Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar esta pluma decorada con un niño de graduación, con un graduado. Es muy rápida y fácil de hacer. Vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es un bolígrafo del color que quieran y cola de rata. En este caso vamos a utilizar negro y color oro. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar es quemar las puntas para evitar que se deshilache. Es muy rápido y tienen que tener mucho cuidado de no quemarse. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es marcar el límite de donde llega la tapa de la pluma porque no queremos pasarnos de ese límite. Utilizamos para eso un plumón permanente. No importa el grosor, no importa el color, porque la marca que hayamos puesto la vamos a tapar con la cola de rata. Empezamos con la cola de rata. Sujetamos las dos puntas, quitamos la tapa y nos fijamos donde está la marca. Con la pistola de silicón, ponemos una gotita de silicón para comenzar. Esto lo hacemos para ocultar la punta. Ponemos las dos puntas aquí juntas y comenzamos. Fíjense como lo que estoy haciendo es para ocultar la punta. Giro, giro y una y otra vez hasta cubrir completamente las dos puntas que yo ya quiero ocultar. Una vez que hayamos terminado de cubrir la pluma nos debe quedar de esta forma. En la parte final se asegura muy rápidamente. Es solamente poner un poquito de silicón y quemar las puntas de la cola de rata. Y eso es todo lo que requerimos. Lo siguiente que vamos a hacer es lo que es la toga. Requerimos un listón. Un pedazo de listón de 15 centímetros por 4 de ancho o ancho 9. El listón es de falla o popotillo. Lo que vamos a hacer es hilvanar. El hilvanar no es otra cosa más que punteando la orilla. Pero antes vamos a quemar las orillas. Rápidamente. Y hilvanamos. Eso es hilvanado. Una y otra vez. Y nos debe quedar así. Por arte de magia aquí está. Nos debe quedar así. Al final cerramos, plizamos completamente. Y pegamos aquí con un poco de silicón. Vamos a hacer el mismo procedimiento con las mangas, pero en esta ocasión con un listón un poco más angosto, que es ancho 5 o de 1 pulgada. Hacemos el mismo procedimiento que es quemar las puntas rápidamente e hilvanamos. Voy a hacer el procedimiento que hice con los dos anteriores para que vean cómo se realiza. Hilvanamos. Hilo de poliéster y no de algodón porque se puede tronar el de algodón. Plizamos completamente y aseguramos para evitar que se separen. Y listo. El que tenemos aquí, cortamos con un poco de silicón. Cerramos. No se requiere mucho, solo una gotita, solo un poquito. Y eso es todo. Y ya tenemos nuestras dos mangas y nuestro traje. Vamos ahora a realizar lo que es la cabeza. Para eso requerimos un círculo de 6 centímetros de manta y un círculo de 2 centímetros de diámetro igual de manta. Lo que vamos a hacer es hilvanar la orilla como hicimos con el listón negro. Pero en este caso va a ser en forma circular y se va a ir formando una como cazolita en la cual vamos a rellenar con un poco de adelcron o relleno sintético. Bueno, vamos a ir hilvanando y nos va a ir quedando aquí así hasta terminar. Una vez terminado, nos debe quedar así y vamos a proceder a esta. Esta va a ser nuestra tapa, vamos a rellenar con un poco de este y vamos a tapar aquí. Esto va a evitar que se deshilache y vamos a tapar el hoyo que queda en esta parte. Ahora vamos a realizar lo que sería equivalente a nuestras manos. Solo requerimos 2 centímetros de listón de falla color hueso para que combine con el color de la manta. Y vamos a cortar el ancho, es de 7 milímetros o ancho 1. Y lo que hacemos es cortar la punta en forma circular y quemamos. Y también quemamos la parte de atrás. Esta manita va a ir en la parte interna de la manga, pero solo se va a sumar un pedazo. Con una gotita ponemos y la ponemos en la parte superior. Y la introducimos. ¿Cuál es la parte superior? La que está del lado contrario de donde pegamos. Y ya quedaría nuestra manita. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es pegar el cuerpo en esta parte de la pluma. Dego el bolígrafo. Ponemos bastante, aquí sí hay que poner un poco más de silicón porque esto es lo que va a soportar el peso del decorado. Pegamos con mucho cuidado. Y ahora vamos a proceder a pegar las mangas. Debemos de siempre no olvidarnos donde está la parte de atrás para que toda la vista quede hacia el frente. Con un poquito de silicón. Ponemos un poco de silicón de un costado. Y vamos a pegar la manga. Listo, ya está una. Ahora vamos a pegar la otra. Y listo. Ahora, en la parte central, con un poco de silicón, ponemos la cabecita. Ponemos la cabeza. Esperamos que debe quedar más o menos firme. Y listo. No hay que esperar mucho. Ahora, todas estas uniones las vamos a tapar con un pedazo de encaje. De preferencia que no sea muy ancho. No más de 2 centímetros. En este caso, este mide 1 centímetro y para mí es el ideal. Vamos a pegar. Ponemos una gotita acá atrás. Pasamos. Por el frente. Una gotita en la parte de aquí. Para evitar que se mueva. Y giramos. Y aquí volvemos a poner un poquito de silicón. Ya quedaría prácticamente nuestro cuerpo. Junto. Y ahora lo que... Ahora vamos a realizar lo que es el birrete. Para el birrete necesitamos un cuadro de foamy de 4 por 4. Una tira de foamy de 1 centímetro y medio por 9 de largo. Y una bolita. Lo más chiquita que les llegue a salir. Y vamos a proceder. Prácticamente lo único que necesitamos aquí hacer es un pequeño corte. Partimos a la mitad. Y de esta mitad. En forma diagonal. Y luego recta. Hacemos esto. Y esto es lo que nos va a dar. Lo que es la forma de la punta del birrete. Con un poquito de silicón. Cerramos. Y ya quedaría esta parte. Ahora vamos a pegarla. Sobre el cuadro ponemos unas gotitas de silicón en algunos puntos. Y tratamos de hacer lo más centrado posible. Listo. Y ya tenemos el birrete prácticamente terminado. Ahora lo que vamos a hacer. Es la borla. Que para eso vamos a utilizar. Hilo cristal. O algún color. O algún hilo que no sea muy grueso. En color mostaza. Que sería el más cercano al oro. Utilizamos 3 dedos. Y circulamos. 1, 2, 3, 4. Hasta llegar. 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15. Con 15 vueltas es más que suficiente. No se requiere más. Cortamos. Y con otro cacho de hilo. Sujetamos a la mitad. Y cortamos. Sujetamos. Hacemos 1. Y 2. Nudos. Con otro pedazo. Procedemos. A amarrarlo. Y 1, 2, 3, 4. Las vueltas que ustedes quieran suficientes. Cortamos. Cortamos. Y tratamos de no olvidar donde dejamos el otro punto del hilo. Una vez que ya está completamente amarrado, cortamos. Y emparejamos. Y ya tendremos lo que es nuestra borla. Esta borla va a ir en la parte de aquí. Y para eso nos auxiliamos con una aguja. Una vez que lo tengamos rápidamente hacemos un nudo. Y ya tendríamos nuestro bisrete. Y ya tendríamos nuestro bisrete. Cortamos. Cortamos el exceso. Y recuerden que tenemos una bolita chiquita. Esta va a ir en aquí. Esto va a evitar que se esté moviendo y que se vea el hoyito. Y ya tendríamos listo nuestro bisrete. Ahora lo que vamos... Ya tenemos nuestro bisrete y nuestro muñequito. Ahora vamos a pegarlo. Ponemos un poco aquí. Un poco acá. Un poco alrededor para evitar que se mueva. Y ubicamos el frente que ya habíamos marcado. Que es la zona puntiaguda del bisrete. Y pegamos. Prácticamente ya casi terminamos. Vamos a hacer lo que son los ojitos y la nariz. Y la boquita. Primero comenzamos con... Hacemos un triángulo. Eso es nuestra nariz. Espero que se pueda ver. Que se esté viendo bien. Y después vamos a hacer dos círculos y una pequeña U. No lo hago aquí porque me voy a ir hecho acá. Pero simplemente recuerdo utilizar el plumón permanente. Preferencia de delgado, de fino a mediano. Y nos va a quedar de esta forma. Recuerden. Fíjense bien. Son dos círculos. Ahí está. Creo que ahí se ve mejor. Son dos círculos y una nariz. Que es un triángulo. Bueno, es una V invertida. Y una U. Serían la boquita. Bueno, es la de alguna otra forma. Pero por la forma de la cabeza es la que mejor queda. Ahora bien. Si te fijas. Nos falta un pequeño detalle. Que es el moño del centro. Se nos va a ayudar para ocultar algunos detalles. Y también para darle un poco de vista. Hacemos un moño. Si quieren saber cómo hacer este moño. Después pondré un tutorial. Y les pondré el enlace. En alguna zona de por aquí. Para que puedan ver el video. Ya es que tengo el tamaño del moño que requiero. Corto. Y corto. Y ya tengo terminado mi moño. Y se lo pongo el muñequito. Que ahorita no tiene ojos ni boca. Y ya habría terminado. Vamos a ver si puedo ponerle de una vez los ojitos. Para que ustedes vean. Tiendo lo mejor posible. Con el equilibrio que no tengo. Con el plumón permanente rojo. Vamos a hacer. Ahí se ve mejor. ¿Verdad? Una ojo. Más o menos quedó. Y ya estaría listo. Le pueden poner cabello. O lo pueden dejar así. Ya tendríamos listo nuestro muñequito. Eso sería todo. Recuerden que es rápido. Fácil. Y cualquier duda. Pueden. Pueden. Pueden dejarme en algún comentario. O directamente en mi blog. Que es. Vandalidad de serendipi. Punto blog. Spot. Punto mx. De todas maneras. Ahí pondré la lista de materiales. Y alguna otra explicación. Que no haya dicho en este momento. Gracias. Nos vemos para la próxima. Recuerden. Cada miércoles. Habrá un video nuevo. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Gracias!